Amigos del gato como están bienvenidos a una parte más y pues miren vamos con esta máquina que tiene una triple torre en medio y como dos mini torres allá abajito así que pues bueno vamos a empezar con esto vamos a darle con la primera monedita y se quedó tan valiendo o sea que bueno mejor nos vayamos al lado izquierdo primero vamos a empezar con el lado izquierdo y la primera moneda cae perfecto y la segunda uy ese billete es de 2000 apenas estoy viendo pensé que era solo de uno de a mil a ver si se puede ganar amigos vamos a darle uy no cayó bien esa moneda una más vámonos con esa doble perfecto muy bien vamos perfectísimo una más casi en sacar se me cae una moneda más bien una más esa está perfecta bien vámonos empujamos uy la torre no se ve tan difícil de empujar entonces eh no se ve tan difícil de tumbar a ver si nos da la jugada aquí vamos una más y pues primer palabra clave amigos antes de que se me olvide es jugada a ver si este de 500 oh no lo regresan los billetes al que mendigos ese billete ya estaba fuera del borde y lo regresaron los billetes no puede ser a ver vámonos empújale mira lo empujamos y lo regresa esto va a ser complicado amigos estos billetes son requete malvados una más ok primero yo siento que la estrategia va a ser tumbar la torre porque si no este de 500 nunca va a bajar eh no baja vamos a darle una más una dos y ok mínimo esa cayó bien empújale empujamos la torre poco a poco eh hay que irla empujando amigos que si no ese de 500 ahí se va a quedar para siempre bien empujamos también movemos no aún no movemos la torre vamos a darle una más échale bien con esa ahí va viene la torre para abajo y viene esa torre para abajo ya es cada vez más fácil aquí vamos una más una dos no quiere bajar eh mínimo siento que esta va a caer primero eh giró demasiado bien ahorita a ver que cae primero amigos ya veremos con que las monedas dejen de atorarse yo estaría excelente eh mira gracias viene una doble empujamos se quedó tambaleando esa moneda estuvo cerca de caer súper bien una más darle doble empujale aunque sea poquito no quiere caer la torre amigos no se quiere avanzar a ver esperen amigos que se me olvidó tomar foto eh voy a hacer esto una disculpa para la foto que luego no le tomamos foto al video y pues mínimo para tener ahí una más bien porque las uso de miniatura una más bueno ya no ya se tardaron llevamos cuatro minutos aquí nomás no quiere caer ninguna torre o bajar algún billete mira también aquí bueno mira creo que este de dos mil no se va a regresar como este de quinientos eso ya es ventaja a ver si miren no toca los billetes que buena ahora se puede bajar ese de dos mil no más que las monedas caigan ahí atrás verdad va a ser lo difícil bien empujale hay que tumbar esa torre amigos si o si tenemos que tumbar esa torre dale doble empezando ya se puso difícil la máquina eh está difícil esto vámonos ahorita que quedan las torres va a ser más fácil miren ahí viene la primera torrecita creo que va a caer no sé cuál vaya a caer primero amigos no puede ser empujamos ahora sí mínimo la torrecita esta ya viene para abajo ya viene para abajo apenas sacamos la primera moneda no puede ser dale empújala 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 viene una doble ahí está el de quinientos ok ya creo que ya no se alcanza a regresar eh creo que ya no se alcanza a regresar ya no toca los billetes ok ya acomodamos perfecto aquí vamos una más bien empújala uy viene el de cien viene ese de cien ojito una más doble con esa baja el de quinientos no quiere ah se deshizo la torre pero es en serio que ni siquiera nos llevamos una moneda de ahí es en serio no amigos esta máquina hoy está complicada eh triple doble bueno doble igual me sirve me sirve me sirve échale viene la torre viene la torre una más dejen de regresarme al de quinientos hijos de su madre jajaja vámonos empujamos la torre amigos hoy se está complicada eh por lo que estoy viendo vamos a batallarle algo no toda esa manera se fue a ver vamos a seguirle ah listo amigos se me quería caer la moneda vamos a seguirle ay se me cayó está mal tenía que ser a ver una que caiga bien porfa gracias gracias una más necesitamos me voy a meterme una doble que requerimos empujar con fuerza mínimo que caiga bien esa está perfecto mira van a caer estas cuatro juntas a ver si con esa tomamos la torre ya se están ay me caes tan mal maquina me caes tan mal lado izquierdo me caes tan mal en serio mira que es esta porquería ahí estamos hija y todas cayeron mal vámonos ay se están acomodando muchas amigos no más no quieren muy buena ya viene la torre viene la torre échale échale ya con eso ok ahí está hasta cámara lenta dan ganas de poner amigos es más vamos a ponerle cámara lenta ahí no más quedó esa cámara lenta amigos y pues nos llevamos de golpe este de al 100 miren nada más ya nos llevamos uno más y pues vamos a seguirle amigos que ya también bajó este de 200 ya estamos avanzando aunque sea ahora sí este billete de 500 ya puede bajar felizmente y seguir avanzando de hecho ya llevamos dos torrecitas pero esta no contó tanto que se desmoronó muy lento esta sí se desmoronó muy chida y siguiente palabra clave amigos desmoronar miren ya bajó el de 500 sí nos baja ah cayó el de 200 se aventó el de 200 se aventó amigos miren nada más esto ya llevaríamos estos dos premies vamos a echar un último puñito para ver que más pasa aquí vamos y ahorita están empezando a caer todas échale doble va la penúltima uy con esta sacamos más cambio y mira que nos llevamos ese de 100 nos llevamos el de 100 amigos no aún no falta y echamos la última a ver qué pasa no no cayó vamos a echar unas monedas más un poquito más vale que me quedé emocionado de ver qué más pasa uy esa estuvo buenísima estuvo buenísima esa vamos a darle échale no quiso caer va una más triple no pero no se deja con que caiga toda esa montaña de camino y agarrar otro puñito ok último puño ahora sí muy bien amigos dejaste reacciones y compartir que eso me ayuda demasiado y siguiente palabra clave méxico vámonos el de 100 es nuestro no pero mínimo está cayendo cambio ya nos quedan estas tres aquí vamos una dos y tres una más esa cayó mal bien mira y con esta última nos vamos ay no quiso entrar vamos a ver si esta entra no es que estas no quieren entrar miren pues bueno ni modo amigos pero mínimo ya llevamos estos dos premios y para la siguiente yo creo que vamos a sacarnos estos pero bien amigos dejaste tu reacción y compartida que ya nos faltan estas torres y hasta la próxima a ver si nos llevamos este de dos mil chao chao amigos del gato bienvenido a una parte más como pueden ver ya tomamos la primera torrecita y bueno la primera torre y la primera torrecita ya nada más nos quedan estas tres de aquí y pues ya llevamos dos premios y vamos por estos dos de aquí así que pues bueno vamos a seguirle con esta gran grabación que al final yo pensé que iba a estar difícil porque el billete de 500 se regresaba con las torres que estaba ahí pero bueno ya vimos que la torre ya cayó y podemos seguir avanzando a gusto vámonos vámonos avanzamos avanzamos uy miren todas las todas las monedas acumuladas que estaban ahí apenas cayeron o sea nos faltaban como tres monedas en la parte anterior para que se hubiera visto esto tan bonito que buena vamos a seguirle y primer palabra clave amigos buena no entiendo porque a la gente le molesta las palabras clave o sea si no las quieren poner no las pongan y ya o sea no afecta en nada pero ahí los veo varios en los comentarios quejándose como que te afecta si no las quieres poner no las pongas no es obligatorio y luego dicen que uno es el que se está quejando di hoy los pero ni modo vamos a seguirle no sé si aquí no es del gato la verdad me refería más a la de jordan monedas y la de jordan 55 vámonos uy casi no más lo decía ahorita que estábamos poniendo la palabra clave que no me acordaba de eso voy a decirlo ay no cayeron re feo esas monedas vámonos una más no pero porque caen tan malas monedas a ver ok se fue para o sea también no hace falta que caigas en el medio vamos a seguirle amigos que esto no quiere dejarse caer ok sacamos cambio perfecto échale vámonos uy viene este de 200 ya mínimo para ir recuperando la inversión vámonos vamos con una doble triple 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 olo ya si no caía con eso amigos neta me no sé qué pasaba me enojaba me asombraba vaya llevamos este otro de 200 amigos ya llevaremos estos tres miren nada más llevamos estos tres billetitos y vamos ahora por este de 100 que ya está a nada de caer y también este de 500 para ya dejar limpio el lado izquierdo y vamos avanzamos súper rápido con esa torre que cayó hacia adelante la verdad nos hizo un parote total y primer segunda palabra que no sé es la siguiente favorzote favorzote vámonos que no se nada, no se deja esta cosa vámonos bien, cambiadito ese de 100 no creo que vaya a caer se está haciendo muchísimo del hogar demasiado vámonos una más doble, 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 doble bien no, pero acomódense bien ok, es que miren que chafa está esto que chafa vámonos y todas cayeron mal porque cayeron a destiempo, perfecto gracias por atorarte estresante eso de que se toren las monedas amigos, me quedan solo dos en este platito, vamos a darle si no, pues agarramos lo del cambio de abajo que no pasamos lo de la parte anterior vámonos hija de su madre se quedó a nada bueno, igual tenemos cambio amigos no hay cambio para seguir jugando no hay problema vámonos ese de 500 ese de 500 tiene que bajar ya por mientras vamos empujando el de 2000 hacia la derecha para que sea más fácil tumbarlo ahorita que yo recuerdo que en esta máquina el lado izquierdo es el más complicado fue buena idea empezar por ahí vámonos y en ese de 500 ya viene ese de 500 échale, échale, échale con eso ay, no se dejó vámonos vámonos nada más nada más cayó re feo eso bueno, a ver a ver neta, ¿por qué? toda chafa toda chafa también que estoy usando las monedas y ese acán de atorarse no puede ser amigos es que dirán ay, no te no es que se da demasiado cambio y caen súper feo las monedas así o sea, lo ideal es que lo ideal es que, miren tira la moneda y caiga rápido para poder calcularle pero si está haciendo eso no hay manera y caen cuando se les da la gana vámonos con eso mínimo que baje el de 500 mínimo uy, no bajó pero ok, sacamos una moneda de cambio perfecto vámonos por eso le echo la doble amigos porque ni siquiera echándole la doble funciona bien perfecto ala todo ese cambio que cayó eh vámonos sorry amigos se me pausó el video ahorita que me agaché por más cambiesito vamos a seguirle y ya estamos a nada de tumbar este de 500 vámonos una más doble échale échale, échale, échale ah, ya viene el de 500 así, eh yo creo que sacándonos el de 500 e ignoramos este de la cinquilenta no quiere irse con nosotros lo ignoramos y ya le seguimos mejor al lado derecho échale buena, buena uy, casi me la arruina quedándose tambaleando vámonos bien, empújale excelente, eh excelente ah, caray iba a agarrar el plato ya ni tengo se me olvidó ala se me olvidó que ya no tengo ah, ya bajó el de 500 creo, eh ni vi o no me acuerdo amigos a lo mejor me está fallando la memoria una más y ese de 100 bien, gracias ese de 100 cada vez se regresa más no sé que le pase no sé que le pase a ese de 100 pero se regresa cada vez más ok se traban más monedas nosotros las vamos a llevar del lado derecho ya que en el izquierdo no quisieron entrar sigamos bueno, vámonos échale un doble uy, no se dejó no puede ser no entra la moneda excelente lo que me hacía falta aquí vamos ay, deja de atorarte por favor neta deja de atorarte me caí tan mal en serio es que ¿qué es esto? toda mal hecha la máquina de Loki luego hay gente que dice que las estoy promocionando no, hombre máquinas tan chafas no, qué asco de máquina una más buena no, nada no, nada a ver si baja este de 500 ya amigos vamos a utilizar este último puñito a ver si quiere bajar échale una más una más doble, doble buena échale ándale papá ah siguiente palabra clave amigos ándale ándale papá es que no qué es esta porquería no ay, es que uno no se quiere enojar amigos pero qué es esta cochinada mira ay, una más pues ah, pues ya no nos quedan estas dos estas tres de hecho vamos a utilizar estas tres amigos y no, pues nos vamos en la siguiente parte gracias, gracias vámonos uy, no cayó ah, ok, cayó camión cayó camión cayó camión se salvaron se salvaron cayeron dos monedas vamos a echarlas si se atoran ya ni modo una, dos y ok y la otra se atoró a huevo a huevo amigos máquina chafa lucky chafa palabra clave nos vemos amigos nos vemos en la siguiente en esta no sacamos premio así que o si sacamos el de 200 ay, no, no, no mi memoria me falla hasta la próxima chao